El gobernador Rutilio Escandón Cadenas estuvo en Tapachula, la perla del Socolusco. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que la modernización y la infraestructura vial, además de mejorar la movilidad y abonar a la seguridad, contribuye al progreso y a elevar los índices de desarrollo humano. Ahí estuvo Exal Martínez Díaz, que en representación de las colonias de esa zona agradeció esta obra porque por más de 30 años ellos estaban esperando. Que hoy realizan cada sueño de cada uno de nosotros aquí presentes. Ya hace más de 30 años que estas colonias estaban olvidadas y hoy es una realidad de tener una vía de acceso. El gobernador dijo que en Chiapas el presupuesto, el presupuesto público se invierte en atender a las verdaderas necesidades del pueblo, brindar satisfacción y garantizar el bien común. Esta obra no los condiciona a nada, lo hacemos por Chiapas de corazón para que pueda disfrutar al pueblo porque ahora son beneficiados los que habían estado olvidados. Seguir trabajando por Chiapas, pero principalmente por los que no les hacían caso con una obra como esta que no solamente les permite transitar más rápido, sino con más seguridad. Estuvieron presentes también habitantes de las colonias Lomas de San Ángel, Belén y El Consuelo, estos pertenecientes a la cabecera municipal de Tapachula. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.